Comandante Julio Lucas, la alegría, el sentimiento de David y ellos lo vivimos acá. Cuéntenos, ¿a cuántos niños se les entrega estos juguetes ahora? Bueno, bien, gracias a ustedes por estar acá, para llevar este mensaje que la Navidad es una fiesta de todo a nivel mundial. Entonces, para estas festividades se invitó a ciertos recintos de los niños más pobres de la comunidad del Cantón. Tanto como de Agua Blanca, Allampe, La Tuna, Puerto Rico, Salango y el barrio 3 de Mayo. Están acá con aproximadamente unos 70 niños. 70 niños. ¿Serán ustedes las condiciones humildes de estos niños? Sí, inclusive yo mismo estuve recorriendo el sector donde verificando a los niños de verdad más pobres. Entonces, se les hizo la cordial invitación, a uno se les dio un ticket, a otro se les trajo inscrito los nombres y apellidos y todo para poderles dar acá, cuando ya estén acá, darle el regalo que traen los compañeros de Guayaquil, como es Ricardo Paquito. Los compañeros también de K9 y bien, bien unidos al grupo. Entonces, estamos con ellos dando la iniciativa por esta vez. Más después van a tener que tocar a nosotros también para incentivar más que toda la comunidad y hacer autogestiones para seguir realizando estos eventos. Paquito Aspiazo, las personas naturales, en este caso, haciéndose presentes para brindar esta sonrisa a los niños de este cantón. Sí, así es, compañero Paquito. Bueno, por poco tiempo nos conocimos, hemos llevado buenas relaciones, inclusive él está acá por estos momentos, acá dándole esa sonrisa a estos niños de acá ahora, no digo, de algunos recintos y más que todo de aquí también en Puerto López. Lamentablemente es poco lo que han traído, pero sinceramente podemos, dice el dicho, hasta donde nos alcanza la sauna para podernos arropar. Gracias, su mensaje va bien, capitán, a la gente de Puerto López. Bueno, a toda la gente de la comunidad del cantón, que tengan un feliz Navidad y un aventuroso año nuevo y que si es de, tanto en casa, unirse con toda la familia, pasar la noche buena y celebrar de buena manera, nada de bebida hasta cierto punto para que todo salga bien en esta festividad de Navidad y Año Nuevo. Se controla también, capitán, aprovechando la oportunidad, el expendio de los juegos pirotécnicos y estas cosas, estos productos. Sí, es bien, ya anduvimos, no digo, en esta semana pasada anduvimos con la comisaría, comisario, factura política, gestión de riego, cuerpos de bomberos, policía, dando la charla a la unidad educativa, más que todo ya vamos a planificar el día para hacer los operativos, pero los operativos sorpresa, más que todo personas que no tengan permiso de funcionamiento para trabajar en esto, de la venta de estos juegos artificiales, entonces serán descomisados. Correcto, muchas gracias compañeros, desde acá las fiestas navideñas que se hace con la presencia del público, los niños más pobres del cantón, convocados por el Cuerpo Bombero. Informamos para ustedes y que pasen estas bonitas navidades con imágenes de Silvio Mero, informó para ustedes Tony Quijije. Gracias.